Un hermoso y lindo martes ya. Estamos en este hermoso capítulo 7, que en verdad nos ha estado llevando a ir entendiendo acerca de estas grandes bestias que se le presentan a Daniel, pero más interesante en lo que es ese cuerno pequeño, que hoy en día muchos no han comprendido o entendido los planes que Dios tiene al haberle presentado a Daniel esta bestia muy diferente de las otras. Por eso es interesante que usted tenga su lápiz, su hoja y pueda ir anotando fechas y todo como hoy el pastor nos ha ido indicando. Así es de que hoy nuevamente vamos a entrar a este mismo capítulo y en el cual el pastor Gambetta nos sigue acompañando en este hermoso estudio. Pastor, nuevamente gracias por su compañía. Gracias pastor. Siempre es un gozo poder compartir la lección de Escuela Sabática y antes de abrir el Santo Libro para ir a seguir leyendo el desarrollo de esta profecía, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo sobre el estudio. Les invito a que tomemos un momento para orar juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios te damos gracias infinitas por la palabra profética más segura a la cual hacemos bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Gracias Señor porque la vara profética ha trazado la historia de los siglos. A lo largo de toda la historia hemos visto el cumplimiento de tu profecía, tal como tú lo dejaste escrito. Y ahora Señor al estudiar la solemne escena del juicio que se realiza en el cielo antes de que Jesús venga a buscarnos para llevarnos con Él, te pedimos que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender esta profecía y prepararnos para ese solemne juicio que se está llevando a cabo en el cielo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer los versículos que nos corresponden aquí. Habíamos dejado el día de ayer hablando acerca de ese cuerno pequeño y la obra nefasta que iba a realizar, como fue hablar palabras contra el Dios Altísimo, blasfemias contra Dios, perseguir a los santos del Altísimo, tratar de cambiar los tiempos y la ley de Dios y todas estas cosas terribles que iban a redundar en el ataque contra el pueblo de Dios y su verdad. Pero ahora Daniel está viendo y la profecía sigue hacia adelante en la historia. Recuerden que el tiempo que se le dio al cuerno pequeño para actuar fue 1260 años, que terminaron en el año 1798 con el golpe que le da el gobierno francés o el emperador francés Napoleón Bonaparte quitándole al Papa su dominio en Europa, llevándolo prisionero a Francia y arrebatándole todos los territorios pontificios que gobernaba en Europa. Y así llegó al fin el dominio o el control del papado. Pero ahora vemos una escena que continúa después de esa, es decir, después de la herida mortal del papado. Miren lo que vio Daniel, versículo 9 en adelante. Pastor, si gusta leerlo. Dice el capítulo 7 de Daniel, versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Bien. Entonces Daniel estaba viendo la obra del cuerno pequeño y de pronto la visión le es sacada de los reinos de esta tierra y de la obra terrible del cuerno pequeño y se concentra la visión en algo que está sucediendo en el cielo. Dice el versículo 9. Estaba mirando hasta que fueron puestos tronos. Él ve la acción de establecer esos tronos. No es que él vio tronos que ya estaban sino fueron puestos tronos. Él ve la secuencia, él ve el movimiento en colocar estos tronos y ve que se sienta un anciano de días que lo describe pero también dice que su trono es llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, este trono sobre el cual se sienta el anciano de días que es el mismo Dios es de fuego y las ruedas también son de fuego ardiente. ¿Para qué sirven las ruedas, pastor? Para avanzar más rápido, ¿no? Ok. Las ruedas denotan movimiento. Es decir, el trono de Dios es un trono movible, se transporta, tiene ruedas para moverlo. Por eso dice vi cuando fueron puestos tronos. ¿Y por qué se dice que son como de fuego? Bueno, su trono llama ardiente y las ruedas del trono también son de fuego. El profeta Ezequiel que fue contemporáneo de Daniel, él vio también la escena de este trono y vio esas ruedas de fuego. Dice Ezequiel capítulo 10 y versículo 1 mire y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono. Ezequiel 10 versículo 1 un trono que se me mostró sobre ellos. Pero fíjense que había querubines y sobre la cabeza de los querubines una piedra de zafiro como un trono era como un trono así que el trono es de zafiro piedra de zafiro el zafiro es color azul pero debajo del trono había querubines sigamos leyendo versículo 2 y habló al varón vestido de lino y le dijo entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de los querubines y espárcelo sobre la ciudad y entonces dice en el versículo 4 la gloria de Jehová se elevó por encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová versículo 5 y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios omnipotente y aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo toma fuego de entre las ruedas de entre los querubines él entró y se paró entre las ruedas y luego sigue describiendo como los querubines se levantaban y las ruedas se movían junto a ellos dice en el versículo 16 cuando andaban los querubines andaban las ruedas junto a ellos y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra las ruedas tampoco se apartaban de ellos 17 cuando se paraban ellos se paraban las ruedas y cuando ellos se alzaban se alzaban con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ella es decir las ruedas eran vivas espíritu de seres vivientes estaba en las ruedas lo mismo encontramos en el capítulo 1 de Ezequiel sobre ese trono sobre el cual se sienta el todopoderoso dice en el versículo 12 cada uno de los querubines caminaba caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían 13 cuando a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de achones encendidos que andaba entre los seres vivientes el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos y los seres vivientes corrían y se volvían a la semejanza de relámpagos eso era el 14 y ahora el 15 y mientras yo miraba los seres vivientes hay aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados versículo 16 el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito rojo como de fuego y las cuatro ruedas tenían una misma semejanza su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda 17 cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados no se volvían cuando andaban versículo 18 sus aros de las ruedas eran altos y espantosos llenos de ojos alrededor de los cuatro y cuando los seres vivientes 19 cuando los seres vivientes andaban las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban 20 hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban hacia donde el espíritu les movía que anduviesen las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas cuando ellos andaban versículo 21 andaban ellas y cuando ellos se paraban se paraban ellas asimismo cuando se levantaban de la tierra las ruedas se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas y luego habla de cómo había una expansión a manera de cristal versículo 22 maravilloso extendido sobre sus cabezas y luego describe lo que había debajo y el sonido de sus alas como la voz del omnipotente y el trono que estaba y un arco iris en torno al trono versículo 26 sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él impresionante así que el trono es de zafiro pero parece mezclado con fuego por lo mucho que refulge pero debajo del trono las ruedas eran vivas y eran como de fuego ya leímos realmente son ángeles seres vivientes que se mueven se levantan y llevan al trono de Dios rodeado de ángeles en una nube de un lugar a otro eso es lo que está describiendo Daniel capítulo 7 y en el versículo 9 y 10 volvemos allá fueron puestos tronos versículo 9 se sentó el anciano de días su trono era llama de fuego y las ruedas fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos esta es una escena de un juicio que sucede en el cielo en el templo celestial el río de fuego son los millones de millones y millares de millares de ángeles que por lo mucho que fulguran dice que sale como achones o antorchas de fuego y se mueve el río como si fueran agua porque son millones de ángeles que están delante del trono y asisten en el juicio como testigos en este juicio el juicio previo a la venida del señor daniel no nos da mucha información más sobre este juicio solamente nos dice que él ve la escena del juicio y el juez se sentó y los libros fueron abiertos es decir comienza el juicio en el cielo antes de la venida de cristo a esta tierra pero daniel mientras está mirando esa escena solemne del juicio otra vez su atención es vuelta a la tierra si volvemos a daniel capítulo 7 dice el versículo 10 el juez se sentó y los libros fueron abiertos pero entonces el 11 dice yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego versículo 12 habían quitado también a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo interesante esta parte porque él ve que el cuerno todavía sigue hablando grandes palabras cuando se está llevando a cabo en el cielo el juicio todavía en esta tierra el cuerno está hablando grandes palabras pero dice que habían matado la bestia la bestia recuerden es Roma imperial Roma pagana esa fue destruida pero el cuerno pequeño sigue a pesar de que mataron la bestia pero también les habían quitado el poder a las otras bestias que eran Babilonia Medo Persia y Grecia pero se les prolongó la vida es decir se les quitó el poder dejaron de ser reinos mundiales que interesante que todavía Babilonia existe y se llama Irak Persia todavía existe y se llama Irán Grecia todavía existe y lleva el mismo nombre Grecia las naciones pero no los imperios los imperios desaparecieron pero se les prolongó la vida cierto tiempo en cambio Roma el cuarto imperio desapareció y no hay una nación que pueda decirse esta era Roma ¿por qué? porque se dividió se desmembró en diez naciones y el cuerno pequeño es lo que quedó en lugar de Roma que es el papado ahora dice Daniel que mientras él miraba las palabrotas que hablaba el cuerno pequeño ya nosotros vamos a aprender al estudiar el capítulo 8 de Daniel los detalles del juicio porque aquí no se nos da muchos detalles del juicio pero en la profecía paralela de Daniel capítulo 8 vamos a ver los detalles de ese juicio y hasta se nos da la fecha en que iba a comenzar ese juicio ya nosotros vemos que comienza después de 1798 pero es previo a que Cristo venga a ejecutar juicio en esta tierra primero se realiza un juicio en el cielo donde se decide el destino de todos los seres humanos quienes se salvan quienes se pierden porque cuando Cristo viene él ya viene a recoger a su pueblo para llevarlo con él ya están juzgados ya se sabe quienes van a ser súbditos del reino y quienes van a ser destruidos así que eso es previo a la venida de Cristo nosotros estamos viviendo en ese periodo después de 1798 cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos y en la próxima semana cuando estudiemos el capítulo 8 se nos va a dar la fecha cuando comenzó ese juicio y cómo se está realizando y los detalles de ese juicio que se realiza en el santuario celestial allá en el cielo mañana nosotros vamos a ver cómo el hijo del hombre es traído a la escena del juicio y eso está en el versículo que sigue del que leímos leímos el versículo 9 el 10 el 11 y el 12 y miren lo que dice el versículo 13 de Daniel 7 estaba yo mirando en las visiones de la noche Daniel 7 13 y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él versículo 14 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido así que el final de esta profecía es cuando Cristo el hijo del hombre viene al anciano de días y recibe el dominio el poder y el reino y ese reino va a durar para siempre eso lo vamos a ver mañana lo del hijo del hombre y cuando es traído ante el anciano de día pero hoy pues hemos visto esa escena del juicio hemos visto el trono de zafiro que parece como fuego por lo mucho que refulge por la gloria de Dios y hemos visto las ruedas espantosas inmensas que son millones de ángeles que forman esas ruedas del trono que se mueve que fue establecido en el cielo también vimos que hay querubines debajo del trono y vimos también de que un río de fuego procedía y salía de delante de él la Biblia dice que Dios hace a sus ángeles llamas de fuego porque porque brillan fulguran ya leímos que son como antorchas encendidas como carbones de fuego por lo mucho que fulguran cuando Isaías vio esos serafines que sirven esos ángeles que sirven en la presencia de Dios él inventó una palabra para describir los que solamente se encuentran en Isaías capítulo 6 y esa palabra son serafines y serafines viene del verbo saraf que quiere decir estarse quemando estar prendido y serafines serafín quiere decir lo que está quemándose lo que está prendido porque los ángeles parecen estar encendidos por la gloria la luz que emanan de sus cuerpos parece que fueran como fuego encendido y por eso ese río de fuego que procede frente al trono no está quieto son como aguas como un río que se mueve porque son millones de ángeles que con sus alas se están moviendo y están en la presencia del todopoderoso sirviendo ante su trono y en esta escena del juicio van a ser los testigos de aquellos que son enjuiciados y ellos van a dar testimonio porque ellos llevaron los registros de todo lo que los seres humanos hemos hecho en esta tierra y van a testificar sobre lo que contienen los libros que es cierto y verdadero porque ellos fueron testigos de todos esos hechos amigos ese juicio tan impresionante vamos a aprender en la lección próxima la semana que viene del capítulo 8 de Daniel tiene una fecha y esa fecha es después de 1798 cuando se acabó el tiempo del dominio del papado se sienta el juez para juzgar y vamos a ver que la fecha que da la Biblia para el comienzo de ese juicio es el año 1844 cuando se inicia ese juicio en el cielo y todavía después de eso Daniel ve que el cuerno pequeño está hablando palabrotas aquí en la tierra 1844 comienza el juicio y 1870 el cuerno pequeño el papado se proclama autoproclama infalible el dogma de la infalibilidad papal que el papa no ha errado nunca ni yerra ni errará jamás porque cuando él habla es como el mismo Dios hablando en esta tierra esas son las palabras de blasfemia que habla este poder que se hace igual a Dios 1870 concilio vaticano primero el dogma de la infalibilidad papal y muchas otras palabras contra el Dios altísimo bien hemos estudiado entonces la inmensa la impresionante escena del juicio y este juicio no es el juicio ejecutivo cuando el señor venga para ejecutar su juicio es el juicio previo sucede antes de que Cristo venga a esta tierra y decide el destino de todos los seres humanos esto lo vamos a estudiar más adelante mañana hablaremos del hijo del hombre cuando es traído ante el anciano de día algo más pastor que usted quiere agregar como siempre anexándole alguna cita de Elena G. de Guay dice así y todo pues ya ya lo dijo el pastor pero quiero confirmarlo así se presentó el conflicto de los siglos perdón página 471 y 472 así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en que los caracteres y vida de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra y en que a todos los hombres se las dará conforme a sus obras el anciano de días es Dios el padre el salmista dice antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios es el autor de todo ser y de toda ley quien debe presidir en el juicio y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal o sea pastor que hoy hablamos de reyes y de poderes pero estamos involucrados la humanidad está también para decidir a quien va a escuchar a quien va a obedecer o a quien va a seguir la verdad es de que hoy muchos quizás estamos viendo la historia todo lo que nos ha dicho acerca de este propósito o plan de Dios pero quizás no nos hemos dado cuenta que estamos llegando a cumplir nosotros una profecía en la cual nos va a llevar a perdernos al salvarnos por eso escogí esta otra cita exaltad a Jesús así se llama el libro y esto lo podemos ver en la página 321 que dice la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios si ahí lo tiene y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad ya de infidelidad frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra cada acto egoísta cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las tretas arteras o sea que con esto pues podemos confirmar que realmente la palabra de Dios va a tener un cumplimiento porque Dios lo mencionó Dios ya lo dijo así es de que cada uno de nosotros vamos también a cumplir una profecía ya sea para salvación o para perdición y Dios quiera que seamos parte de ese pueblo aunque perseguido pero siempre puestos la mirada en Cristo y para vida eterna no sé pastor yo con esto termino y esperando mañana que nos sigan escuchando y viendo para continuar con este capítulo 7 de Daniel muchas bendiciones bendiciones que nos sigan Gracias por ver el video